Música Bueno pues no dicen que nada más que nada menos sigue sonido Rock Power después de la Batichica Estéreo, ¿verdad? Y bueno pues chicos, ha llegado el momento de hoy arriesgarnos a bailar una guarachita cubana cubana Para que usted aduque el oído porque hoy, pues hoy venimos a trabajar de todo un poco Así como estuvimos ayer en Toluquita la Bella, por supuesto en el Salón Terraza del Rey Donde Changa Yender estuvo ahí besando nada más y nada menos que la doble de sonido fanático de Lalo Y le pusieron la famosísima caballota Y hoy ha llegado el momento de que tú bailes una guaracha cubana cubana Música Vamos a poner el sabor chicos y vamos todo el mundo a bailar recordando el barrio de Tepito Música 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 Llegaron las chicas del Arre Lulú Dime quien eres Dime quien eres Dime quien eres Dime quien eres Matichico Música 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 Vamos a poner el sabor chicos Música Música La gente de Tascoco ¿De cómo lo baila la cosa? ¡Voló! ¡Vamos a gozarlo! ¡Para salir de Black Factor! ¡Antonio Sámano! ¡Venga el piano! ¡Chulo piano! ¡Vengan las negras y las blancas! ¡Hoy con sabor a patichica! ¡Juegan el piano! ¡Juegan el piano! ¡Sabroso! ¡Fuego! ¡Música! 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 ¡Qué rico piano! ¡Dame más piano! ¡Hoy en esta noche! ¡Música! 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 ¡Vámonos Rikis! ¡Todos los niños conga! ¡Y chicos conga! ¡Siempre con la familia Perea! ¡Pablo Perea! ¡Sonido arcoiris! ¡Oye! ¡Dame más piano! ¡Yuno piano! ¡Ahora con trompetas! ¡Voló! ¡Toda la banda es burra! ¡Arre burra! ¡Música! 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 ¡Sigue! 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 ¡Ey vos! ¡El quemarán la maraca! ¡Toda la banda es batimaníaca! ¡Hay que el refrán más verdadero! ¡Ajá! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Porque quién eres! ¡Vamos a gozarlo! ¡Dale duro! ¡Hoy en esta noche! ¡Ahora con piano! ¡Chulo piano! ¡Sigue el piano! ¡Ahora con ritmo! ¡Hoy con mucho sabor! ¡Música! ¡Música! ¡Suena el piano! ¡Oye en la pista! ¡La justicia! ¡Vualá! ¡Dame más piano! ¡Chulo piano! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Oye! ¡Sabroso! ¡Hoy con la chachenga! ¡Y una grabada chica! ¡Esta es la música de los barrios! ¡Música! 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 ¡Guaracha cubana! ¡Cubana, cubana! ¡Cubana, cubana! ¡Qué cosa! ¡Esto sigue! ¡Oh, yeah! ¡La gente de Texcoco! ¡San Percardito! ¡Dime con quién andas y te diré quién eres! ¡Yo sé quién tú eres! ¡Porque yo sé! ¡Yo sé quién tú eres! ¡Yo sé quién tú eres! ¡El que mal anda! ¡Maracaba! ¡Yo sé quién tú eres! ¡Está conociendo! ¡Se van las guanachas! ¡Cubana, cubana! Negro para la oreja Cuando repica el tambor La sangre le reverbera Y siente todo el calor Porque le pone el recuerdo Del viento que ya se fue Cuando bailaba la cumbia Porque bailaba la cumbia Oye, negro ¡Cumbia, cumbia! ¡Música! ¡Música! Como sonido de sensación latina ¡Oil lávate, chica! ¡Chica, chica, chica, chica! Bueno, pues, chicos, lo tenemos adelante Queremos decirles esta melodía Y que sonido Rock Power Vamos a bailar un tema de Ecuador Que hoy no lo vinieron a pedir Vamos a complacer a la gente Y por parte de la señora Batichica Estéreo Y viene sonido Rock Power Lo mejor del rock and roll Para educar su oído con la música Y vamos a bailar el tema Que se llama y se titula Nada más y nada menos Que la cumbia del filguerito Vamos a recordar Lo mejor de la música de los ochenta ¡Escúchalo! ¡Música ecuatoriana! ¡Vámonos, Ricky, chicos! ¡Vámonos, sabrosos! En los polígicos mayor Recordando los ochenta Sonido arcoiris Pablo Perea ¡Música, música, música, música! Vámonos a broso Para Wichonix Sonido fanático ¿Cómo dicen? Olivia Mallorca Allá en Ecuador Esto sigue Sigue, sigue Música 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 ¡Ajá! Vámonos a broso Llegó la voz que conquista Claro, sonido fanes Desde la capital del sabor DJ Charly Que le mandamos un cordial saludo Sonido fanes ¡Vualá! ¡Oye! Sabroso La gente de Texcoco Hoy tiene esta noche Compáñense Y todo el step técnico De Sonido Rock Power La mejor del rock and roll Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Música, música, música Música, 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 Música de Ecuador Vaya para mis ejércitos Sonido Tasmania Paco Oye en esta noche que nos acompaña Que quiere un su saludo Venga la batimaña Música, música, música Vamos a gozarlo Oye como dice Así lo ponemos fanáticos de Lalo El caballero de día Y la dama de la noche Que le gustaba puro chubidubi Lalo fanático Ajá Hoy pura gente de ciudad gótica Which means Patichica estéreo Te falta la gatúbela Ajá No la me disfrazo Se va Está con dicendo Almanes y chacabas Negro para la oreja Cuando repica el tambor La sangre le reverbera Y siente todo el calor Porque le duele el recuerdo Del viento que ya se fue Cuando bailaba la cumbia Con grilletes en los pies Música, música, música Música Vamos a dejarnos en buenas manos Nada más y nada menos Que con sonido rock power Con lo mejor de la música Rock and roll Directamente desde Ciudad Necia Lo mejor de la música 100% Chimalhuacán Vamos a dejarnos en buenas manos El extranjero rock power Adelante